Sí, ha llegado la hora cero porque ya vamos a conocer al feliz ganador de 10.000 empiras en certificado de compra en una tienda por departamentos. HCH Televisión Digital premiando a sus seguidores en el Instagram. Si usted siguió estos tres pasos que son bien sencillos, que eran seguir la página en Instagram, arroba HCH TV, etiquetar a tres personas en los comentarios, darle like o me gusta al post o a la publicación que usted está viendo en pantalla. Ahora sí, tenemos lista la tómbola electrónica, César, para poder elegir al feliz ganador o ganadora de estos 10.000 empiras en certificados de compra. César. Buenas tardes, Rina, y buenas tardes a todos nuestros televidentes de HCH. Llegó el momento de escoger quién es el afortunado o la afortunada ganadora de este sorteo, a quien agradecemos, así como usted lo dijo, y mencionamos el post para que todas las personas pudieran ver. La dinámica era muy fácil, primero seguir la página de HCH TV, etiquetar a tres personas en los comentarios, y darle like a este post en HCH Televisión Digital. Hemos llegado a los 300.000 seguidores, agradecemos a cada uno de nuestros televidentes por siempre estar atentos a nuestra página. Y desde ya, ya tenemos nuestra tómbola electrónica, este sistema transparente, que queremos que todos ustedes estén al pendiente. Aquí este sistema nos mostrará quién será el afortunado o la afortunada ganadora de este giveaway, de este gran premio, agradeciéndole la fidelidad de cada uno de nuestros televidentes. Tenemos acá a nuestro compañero Corea de redes sociales, quien está haciendo pues totalmente transparencia, y aquí tenemos el total de los importados, y ahí estaban viendo ustedes cómo se está importando cada uno de los usuarios que han dado like y que han compartido la fotografía, y ahí estamos viendo en pantalla el total de los importados que estamos viendo, por supuesto, y ahí va sumándose. Hasta que lleguemos al total de 100, vamos a poder hacer el sorteo, así que estamos ahora viendo en pantalla, agradecerle a cada una de las personas que han participado, y usted quede ese pendiente, porque este es uno de los primeros sorteos que estaremos realizando a través de nuestras diferentes redes sociales. Les agradecemos a cada uno de nuestros televidentes, porque en la página de Instagram es donde les mostramos cada uno de los detrás de cámaras, informes especiales, noticias de último momento, y por supuesto, noticias en desarrollo. Cada uno de los hondureños que se han unido a esta página para ser cada uno de ellos los fieles ganadores, y por supuesto, felicitamos a cada una de las personas que han sido cada una de ellos formando parte de la gran familia de HCH Televisión Digital, y les mostramos a ustedes en pantalla, en total transparencia, ahora se están importando, llevamos 6,632, y ahí están todos los usuarios que se están importando. A esto hacemos el sorteo con la transparencia para poder darles a ustedes, y que ustedes puedan ver que es un sorteo totalmente transparente. Agradecemos nuevamente a todas las personas que a través de nuestra cuenta de Instagram se han sumado, y usted al pendiente en casa, usted podría ser el afortunado ganador, ganador o la afortunada ganadora de estos 10.000 empiras en una tienda por departamento, pueden ser totalmente suyos, así que pendiente. Si usted participó, esté pendiente. Agradecemos a las personas que ya han estado escribiendo en las redes sociales a qué hora es el sorteo, a qué hora es el sorteo. Dentro de minutos sabremos quién es el afortunado o la afortunada ganadora de este sorteo a través de las diferentes redes sociales. Ahí estamos viendo todo el procedimiento en pantalla. Tenemos, por supuesto, a nuestro equipo de redes sociales que ha trabajado arduamente, y ahí estamos, pues, ustedes podrán ver que escogemos a las personas que han cumplido los requisitos. ¡Listos para hacer el sorteo! Le damos clic, aceptamos visualizar el sorteo totalmente en vivo, un ganador, así que estamos pendientes. Se le dio ya clic al botón del sorteo, y estamos en espera de quién será el afortunado ganador con esta herramienta digital. Llegamos a los 300 mil likes, gracias a todas las personas. Y empezamos con el sorteo, importamos a los finalistas, a todas aquellas personas que cumplieron con los requisitos. Y tenemos en 3, 2, 1, tenemos ganador, tenemos ganadora. ¿Quién será la afortunada o el afortunado ganador este sorteo transparente? Y el usuario, arroba, vanero, tenemos ahí el usuario, tenemos el usuario, arroba, va, bueno, va Romero 73. Ahí está el usuario, vaner Romero 73, ahí está el usuario. Así que felicidades para ella, tenemos ganadora de este gran sorteo de estos 10 mil empiras que HCH Televisión Digital dio para todas aquellas personas, agradeciéndoles su fidelidad en estos 300 mil seguidores que hoy se suman a esta fiesta, porque somos más los hondureños que se unen a cada una de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Ahora rápidamente visualizaremos el perfil de Vaner Romero para ver quién fue la afortunada ganadora. Así como ella participó, ella ganó, usted también puede ser el afortunado ganador para que siga participando en cada uno de nuestros sorteos totalmente transparente. Estamos buscando ahora el usuario en la página de Instagram para poder saber quién es la afortunada ganadora. Así que felicidades para ella y vamos a estar a la espera, ahí estamos, entramos al perfil. Y ahí está el perfil de Vaner Romero 73. Felicidades para ella que ha sido la afortunada ganadora de este sorteo. Simplemente siguió todos los pasos y se llevó 10 mil empiras en una tienda por departamento a disfrutar de esos 10 mil empiras gracias a HCH Televisión Digital. Bien, gracias. Ya tenemos entonces a la feliz ganadora de estos 10 mil empiras en certificado de compra. Ya luego nos vamos a poner en comunicación con ella para saber dónde viven, qué parte de Honduras vive y así poderle hacer entrega de estos 10 mil empiras en certificados de compra que le obsequia HCH HCH premiando a los seguidores en nuestras redes sociales y en esta ocasión le tocó a los seguidores de Instagram. Muchísimas gracias y felicidades.